Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido al primero de cinco videos tutoriales en los que te voy a explicar cómo puedes hacerle para escuchar socialmente mejor a tu cliente potencial. Aquí lo primero que estás viendo es una entrada de mi blog, cecimadero.com, donde te invito a visitar. Y aquí es donde te explico por qué es importante que tú aprendas lo que vas a ver en los siguientes tutoriales sobre Escucha Social. Aquí vas a encontrar un tutorial de Facebook Insights, que es la herramienta número uno que te propongo en esta publicación. Un tutorial sobre cómo seguir hashtags en Instagram y cómo observar conversaciones dentro de ellos. Un tutorial sobre Google Trends, uno sobre cómo interactuar y hacer crecer tu branding a través de grupos de Facebook. Y uno más sobre Google Alerts. Así que bienvenido a esta primera miniserie de Escucha Social a través de este canal de YouTube.